¿Verdad? Ya al tercer día a meter muchos goles. Sí, hoy sale casi todo el equipo de fútbol. Solo yo que voy a ir arriba. Pero a hacer goles, Omar. Ojalá. Ahí está Ronda, ya cuando los equipos están en el túnel y van a salir al terreno de juego. Este partido, la selección de Costa Rica contra la selección de Perú, bien lo decía Rolando, es una final adelantada de una vez. Ahora vienen solo finales, ¿no? Para la selección de Costa Rica, este partido para meterse a semifinales. La ronda de semifinales para aspirar a la gran final y ni qué decir el partido por el título. Esa es la IAPA 7, Copa América, presentación de Inch and Quantum Corporation de Grupo Sur, Barra Cerati, Chicago, Inch AFC de Costa Rica, Refix Center, Gatorade y el hotel Aurola Holiday Inn. Ya nos acordamos, ¿te acordaste? Jorjito Zúñiga. De Jorja Zúñiga, por supuesto. Claro. Gran amigo, gran colaborador. Vamos con la formación. Antes va parte de los himnos de cada país. Vamos a escuchar ahora la Tota, parte de la Tota del himno de Perú. El time de la Vita Inn. Vamos con la formación. Que la cansa de la Tota, parte de la Tota del himno de Perú. El time de la Tota, parte de la Tota, parte de la Tota, parte de la Tota, parte de la Tota y la Tota de la Tota. Rica. ¡Fuerte el aplauso para nuestra selección! Entramos de lleno con las formaciones Costa Rica-Perú, Copa América-IFA 7 en Telemans. Así es, vamos a dar a conocer la forma en que irán al terreno de juego, en el que están en el terreno de juego Costa Rica, con Gabriel Murillo el portero número 20, 3 para Alfredo Usola, 4 para Isaías Mora, 6 para Marco Carvajal, 7, Rolando Fonseca, 8, José Francisco Elcocha Alfaro, 12, Cristian Ovares, Guillermo Elnica Guardia, es el técnico del equipo de Costa Rica. Perú va con Ricardo Pérez, número 1, 4, Jorge Ventura, 6, Germán Zipan, 8, Brian Aillon, 10, Francesco Melzi, 20, Luis Yuctón, 11, Andrés Mendoza y el técnico el señor Eli Bracho. Me gustó ver ahí a Guillermo Guardia. ¿Al Nica? Sí, claro, dirigiendo ya al representativo Costa Rica. No sé por qué le decían el Nica. Nunca, nunca supe tampoco, ¿sabes? ¿Sabe quién le puso así el finado José Luis Ortiz? Le puso el Nica Guardia, ahí está, buen amigo, jugó para el Zapriza. Uno de los mejores goles que he visto en la historia del Zapriza lo hizo Guillermo Guardia en el Estadio Herediano. Luego tuvo su paso como director técnico en primera división en San Carlos y en Pérez Celedón, lo recuerdo. Pérez Celedón lo recuerdo. Y en San Carlos. Eso. Ahí, en su paso por San Carlos, fortalecimos mucho nuestra amistad. Es una gran persona, el don Guillermo Guardia, el Nica Guardia. Pero 14 del Zapriza. Ese, mi amor. Solo con Zapriza jugó, ¿verdad? Lo recuerdo nada más con el Zapriza. Señoras y señores, va a arrancar el último partido. Costa Rica necesita ganar por más de... Ya arrancó. De seis. En ese momento, seis goles pasa. Argentina tiene más cinco. Más seis. Más seis. Sí. Entonces necesitamos ganar nosotros por más de siete, por siete, porque Argentina nos ganó. Exacto. Ahí viene la particularidad. La particularidad cuenta también. Entonces sería por siete. Nueve en punto arranca el partido. Viene Perú. Tratando de llevar la pelota. Cuidado. Viene el primer remate. El portero Murillo suelta. Rescata el equipo peruano. Ese Zipac me parece el que intenta meter el centro. Fácil para el portero Murillo. Gabriel Murillo. Sí, el informe peruano permite ver los números, ¿verdad? Hay poquito a poco. Lo vamos identificando. Uno se va acostumbrado ahí. Es muy complicado cuando los números son tan difíciles. Saque lateral veticino para el equipo. ¿Ves? Por ejemplo, este, el negrito, ¿verdad? Es Andrés Mendoza. Que por cierto, ayer nos regaló un golazo. Tiene una potencia física con solo verlo. Grandísimo. Y además, mucha fuerza. Juega bien. Vamos a ver qué tal la propuesta de la selección de Costa Rica. Le fue muy bien el arranque de este torneo. Pero la propuesta es salir con estos dos jugadores llevando la pelota. Mucho principio del futsal es lo que le vemos a esta selección nacional. Este es Cristian Ovárez. La pone arriba. Una mano de Rolando Fonseca, ¿verdad? Sí, es un absurdo porque la jugada va muy larga. Exactamente. Es una jugada muy larga y no es como en el fútbol 8 donde evitas que el balón salga y simplemente jugas. Aquí te puedes ganar. No solamente le sumas una falta a tu equipo, sino que también puedes ganarte una tarjeta. Bueno, falta entonces la primera para Costa Rica. Mendoza no pudo llevarla. Saque lateral. Sí. Poco a poco. Ah, bueno, es cierto. Donald Toro me está dando un dato. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Guillermo Guardia jugó con Alajuelense. Sí. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Gracias, Donald. Ah, sí, claro, claro. Ahora que Donald nos lo pone ahí. Claro. Se mete que Donald es Alajuelense. ¿Cómo no celebró goles de Guillermo Guardia? Claro. Claro que sí lo recuerdo. Viene para sacar de banda. Jorge Yupton. Balón arriba. Intenta rescatar el equipo nacional, que también tiene problemitas para diferenciar, ¿verdad? Esos números. Aquí en zona defensiva el equipo Inca. Balón al frente. No puede tirar el jugador Andrés Mendoza y el balón va por la final. Aquí está saliendo Cristian Ovárez. Balón arriba. La tiene... A ver, era Marco Madrigal, me parece. Es que lleva la pelota. Balón al frente. Insiste el equipo de Costa Rica. Aquí con Ovárez. No puede pasar. Rechazo defensivo. Y se la saque lateral venticino para la selección nacional. 0 por 0 el marcador. Balón al frente. ¡Ojo! ¡El remate! ¡Qué buen remate de Isaías Mora! Y la pelota se fue por la final. Muy cerca hubo un desvío. Si viene y tira esquina. Balón arriba. La tiene Mendoza. Cambia por la izquierda. Marca el equipo de Costa Rica. Rolando Fonseca. No puede. Aquí... Viene el equipo Inca. El equipo peruano. Este es justamente Brian Ayllón, el número 8. No puede pasar. La pelota va afuera por la banda. Saque lateral venticino. Vea qué buen remate. Saca el tico. ¡Ay, cómo pasa! Las rosas fueron... Apenas se pusieron las rosas. Apenas. Porque creo que esa bola iba para adentro. ¡Ojo! Llegó el gol de Perú. ¡Gol de Perú! ¡Qué mal! Germán Zipán apenas en cuatro minutos ya nos puso contra las cuerdas. Sí, muy mal. Nuevamente la selección de Costa Rica abocada al ataque. Tiene que ir totalmente al frente. Tiene que ir a buscar ese resultado. La cantidad de goles necesarios para meterse. Pero estamos dando un equipo que tiene, sí, mucho oficio. Un equipo que tiene mucha calidad. Y, bueno, una desatención enorme del guardameta de la selección de Costa Rica para ver cómo cae ese 0x1. Bueno, un abrazo muy especial para Eliezer Arias. Aquí nos pone todo el currículum de Guillermo Mónica Guardia. ¡Hombre! Saludos, Eliezer, muchas gracias. Antes del equipo peruano al frente, dominando la pelota, Francesco Melzi. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Perú! ¡Jorge Yutón en 4 con 40 puso ya en 2 por 0. Sí, muy, muy temprano. Se viene abajo la selección costarricense. Hablando de guardia, del 78 al 85 al Zapriza. San Carlos en el 86. A la Juelense 87, 88. El Uruguay en el 89 al 90. El Turrialba 91 al 92. Limón 92 al 93. Pérez se le da 94 al 96. Ahí están todos los equipos. Todos los equipos. De Guillermo Guardia. Creo que yo nada no lo recordaba con el Zapriza. Yo también. ¡Uh, qué lastigazo eso! Gracias, Eliezer. El marcador Ferretería Branes en Heredia 2. Perú 0 Costa Rica. Armando Yutón, ¿no? Hizo el 0 al 2. Correcto, el 20. Jorge. Jorge Yutón. Yutón. Jorge Luis. Jorge Luis Yutón. Correcto. Es que hay dos. Sí, cómo no. Está... Armando. Armando y Jorge. Costa Rica. Ahora sí está contra las cuerdas. Esto nos pone en menos uno. Aquí intenta llegar Ovares. No puede pasar. No fue por la final. Tiro de esquina. Es el árbitro. A favor de la selección de Costa Rica. Balón al frente. Rolando Fonseca. Intentaban. Lo prensaron entre tres. Le quitaron la pelota. Con facilidad. Viene para recobrar otra vez Costa Rica. Viene el tiro del jugador Alfredo Uzzuola. El rechazo defensivo. Vuelve Uzzuola para el saque. Ya le están contando los segundos. ¿Qué fue? Se le zapó la pelota. Se fue muy raro, ¿verdad? Ese balón. Aquí viene Mendoza. Tengo cuidado que se lleva la marca Mendoza del jugador costarricense Daniel Fonseca. Yo tengo a Daniel Fonseca con el 16, pero ese que está viviendo ahí es Marco Madrigal, ¿no? Marco Carvajal. Con el 16, ¿verdad? Sí, señor. Hubo un cambio. Ah, es que en la lista tengo a Daniel Fonseca, el hijo de Rolando. Marco Carvajal, por cierto, sobrino de nuestro querido amigo Víctor Manuel Acuña Méndez, el macho Acuña. ¡Wow! Qué antigazo es. Buen remate. Saludo para el macho. Ahí debe estar viendo a su sobrino, este señor Víctor Carvajal Méndez. No, Acuña. Y le toca dificilísimo por el jugador que tiene que marcar. Tiene que ir con Mendoza. Complicado. Sí, muy difícil. Viene el remato de larga distancia. Balón del Veado por la final. Saque de puerta, justamente de Carvajal. Saque de puerta a Mueblería, a Broar, donde hacemos realidad sus sueños a favor del equipo peruano. Nos tiene contra las cuerdas. 0-2 en el estadio, Ernesto Romo, Serén Pavas. Saca el portero Murillo. Balón arriba. Viene el servicio atrás para Carvajal. Marco la tiene abriendo por derecha. Ahora ese para Cristian Ovares. Ovares atrás para Carvajal. Domina la pelota. El equipo de Costa Rica otra vez con Ovares. Estos son mundialistas de fútbol sala. El centro. Balón del Veado por la banda. Saque lateral. Betisino para el equipo peruano. Está costando mucho la selección de Costa Rica. Argentina llegó a seis puntos con seis en su gol diferencia. Costa Rica en ese momento está sin nada. Uh, qué buen remate entre Alfredo Usuola y el portero se lució. Tres puntos y sin nada la selección de la selección. Así es. Nos estamos quedando en el camino. Ojo. Fonseca, el tiro. No fue Fonseca. El remate que quedó suelto. Gol de Costa Rica. Gol. Gol de Costa Rica. José Francisco, el coche al faro. Primero Fonseca. La pelota quedó suelta. Ahí está la repetición. Y el coche aprovechó para desmontar uno a dos, Randall. Sí, el partido ya se pone uno a dos. Con casi nueve minutos de juego en la primera parte. Tiene que correr la selección nacional. Tiene que anotar muchísimos goles. Y la victoria no es suficiente. Si no es por una cantidad mayor de seis goles en este momento. No solamente hacer muchos goles, sino además no permitir goles. Claro. En este instante, con este uno a dos, la selección de Costa Rica tiene que anotar seis goles para pasar. Ganaron sus indios. ¡Ojo! ¡Puede llegar aquí el tercero! Perdón. Ganaron sus indios. Cleveland Indians ganó a Toronto Blue Jays. 2-0 en casa de Cleveland. Primer juego divisional de la Liga Nacional. Perdón, Liga Americana, el viejo circuito. Yo no tengo equipo en Liga Americana. Hasta ahorita que conocí a los Cleveland Indians. ¿Ah, sí? Sí. Falta. Más que los conocí en un buen año. Falta de O'Bara. Llegó la segunda falta. Yo solo tengo uno y nada más. Y del viejo circuito, ¿no? Del americano. Los medias rojas. Los eliminan y hasta ahí llegó. No, pero me encanta ver el béisbol. Máximo. Entonces, cualquier partido lo disfruto. Y como siempre uno toma bandera con el más débil, ¿verdad? Entonces, voy sufriendo. O sea, me vacino los cops. No. Tiro de esquina a favor del equipo de Perú. Jorge Yuptón. Balón al centro. El portero Murillo se quedó con la pelota. De una. Ya sacó de una inmediatamente para Mora. Viene Mora. Mete el centro. Rechazo defensivo. La pelota queda. Para Usula, que sacó el remate. Se lamenta porque iba bien dirigido. Pero hubo un desvío. Tiro de esquina. Sí, con mucha velocidad. La selección de Costa Rica. Él entraba con todo. Y a Rolando le marcan así en estampilla. ¿Viste? No le dan nada. Ni un solo centímetro. Vienen con él en la contra. Vienen pegados. ¿Lo conocen? Perfectamente. ¿Quién no conoce a Rolando? Viene el centro. Rechazo defensivo. No. Tiro de esquina. A Costa Rica. El tiempo avanza. Vamos a llegar a 11 de la primera parte. Seguimos. 1-2. El servicio atrás. El remate del jugador Cristian Ovares. Y que se va desviado el tiempo. Es Cable Tica. Con su servicio triple play. Llamando al 11-77. Telefonía, celular, televisión por cable. Y el mejor servicio de internet. A través de Cable Tica va el equipo Inca. El centro no pudo cerrar el jugador Mendoza. Y el balón se va por la final. Brian Ayllón. Porque metió el centro. Número 8. Va a haber saque lateral para Costa Rica. Preparado para cobrar Ovares. Cristian. La deja para el Cocha. Otra vez con Cristian. José Francisco la pide. Se la dan a él. Aquí la domina el equipo de Costa Rica. A ver si replantean. ¡Viene el tiro! El jugador Isaías Mora. Y un desvío. Se saque de esquina. Se acomodan bien en defensa los de la selección de Perú. A pesar de estar ganando. Ya saben y ya aguantan estos embates de la selección costarricense. Costarricense con el 1-2 con 11-50. Vamos a ver la contra. Con Mendoza que viene de contragolpe el equipo peruano. Ahí se para Marco Carvajal. No lo deja pasar. Y entonces tiene que devolverse los incas. Viene en defensa la selección de Costa Rica. Cachicándole el terreno del juego. Tirándolo contra la banda. Corriendo con el que va sumando al otro lado. No le permite al de Perú irse al frente. ¿Sabe qué es lo mejor de Perú? A ver. Para mí. La gastronomía. Sí, lo máximo. La gastronomía que tienen es única. Qué rico se come. En Perú o en cualquier restaurante peruano. ¡Ojo! ¡Llega a Costa Rica el tiro! Ya Alfredo Suola. Y otro desvío. Tiro de esquina. Sí. Estabas hablando del béisbol hace un momento también. Bueno, la serie divisional entre los Dodgers y los Cubs. Inicia mañana sábado. 6 de la tarde hora de la costa este estadounidense. 8 de la noche de la costa este. 6 de Costa Rica. En la cancha de los Cubs en el mítico Red Blade Field. Es un verdadero parque de béisbol. Viene Costa Rica. Y salía Mora. No pudo tirar. No, no dio chance. ¿Y ahí quién es más fuerte? Los Dodgers, ¿no? Ah, como viene, si te digo de antecedentes, ahorita lo que hemos visto en la campaña, temporada regular, los Cubs. Ah, ¿sí? Ah, fantásticos. Han sido los Cubs un año inmejorable. Casi que están a punto de terminar con todas las maldiciones, la de la cabra y cualquier otra. Ojo si sale campeón Cubs de la Serie Mundial. Los Cubs son de Chicago, ¿no? Los Cubs de Chicago. Si salen campeones de la Serie Mundial, ojo Cartaginés y ojo Cruz Azul en México. ¿Qué tienen para ser campeones? Ojo que va ahora Perú. Bien, el portero Murillo. ¿Cómo es que se llama el estadio de Chicago? El Red Light. Por ahí anduvimos. Es una belleza. Es un parque verdadero, junto con el de tu equipo. Sí. Son verdaderos parques de baseball. Lo que pasa es que ya el de los Medias Rojas ya está muy viejito. Pero por eso ahí están todos los fantanos. Lo estás viendo para ti hoy. Te aparecen dos fantanos que están a la par tuya. Bien, de fuego. Ya se está, yo creo que está pronto a renovarse ese estadio de los Medias Rojas de Boston. Llegó la primera falta del equipo Inca. ¡Viene el remate! Tiro de la esquina. Óigame, no han llegado los goles Randall por cualquier cosa. Pero Costa Rica ha llegado y ha llegado y ha llegado después. Con una tremenda fiesta. Como se puede armar con las semillas rumba. Están para cualquier fiesta. ¡Probalas! Entonces está en el Fenway. Sí, señor. No, no. Aunque se lo crea, ¿no? Ah, no me dijiste que fue en el Wrigley, señor Robert. ¡Viene el lazo! ¡Gol, gol, gol, gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Everalfaro! Dos auténticos goleadores llegando para poner la paridad en el marcador. ¡Gol de Everalfaro! ¡Gol de Everalfaro! ¡Gol! Primero el movimiento de la selección de Costa Rica que ya le permite crecer con lo que le conocemos, dejándose el balón. Es muy difícil porque el balón va muy abajo, va rastrero, cerca de donde está el portero. Difícilmente puede reaccionar ahí tan rápido. Y Everalfaro hace el segundo gol de la Nacional. ¿Hay un problema ahí, Nati? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, van a expulsar al técnico de Perú porque invadió la cancha protestando por un choque que hubo entre dos jugadores. Así que parece que podrían expulsarlo. Eso es lo que se está hablando acá. Pero vamos a ver qué determinación toma el central. El central ya no dije nada. Pero efectivamente se metió aquí a la cancha. Sí, eso no puede ser. Es motivo de expulsión según el reglamento. El partido está muy bonito. El partido está muy, muy alegre. Buen partido. En ese instante se ponen las cosas para la selección de Costa Rica un tanto mejor. Ocupamos siete goles nada más. Ahora sí. Con seis. Ahorita en ese instante son seis. Bueno, se resiste el técnico peruano. Y viene aquí, compañeros. Están viendo imágenes reclamando uno del cuerpo técnico de la selección de Perú porque acá los árbitros en el toldo pues tiene un televisor y él quería venir a checar la acción pero no lo dejaron. Eso no hay falta. O sea, cuando vemos la jugada no hay falta. Cuando viene saliendo el jugador de Perú y en esa salida pierde la pelota es donde nace el gol. Me parece que no hay falta. Hay un choque, sí, pero no es no es para la falta. Bueno. Sí, hay un choque. Hay una jugada de roce normal. Sí, pero normal. Normal. Lo que hemos visto que pitan y no pitan. Claro. Normal. Cerranuda el partido. Dos por dos. Dos por dos. Andrés Mendoza. Ah, no. Es su compañero que le pega particularidades de algunos jugadores, Randall. Vieras qué buenos chicharrones hace Eber Alfaro. Ahora que notas, ¿eh? ¿En serio? Ah, sí. Yo no sé si todavía lo tienen pero él y el papá tenían un restaurante en Grecia. Un restaurante típico muy bonito. Por ahí anduvimos buenísimos. Súper recomendados. Viene el frente de Costa Rica con Isaias Mora. Intentaba rematarle. Salió un centro. Rechazo defensivo. Saque lateral. Betisino. Viva seguro. Y sale Betisino a favor del equipo de Costa Rica. Aquí la tiene el coche Alfaro. Tiró el balón al frente. Muy malo el servicio. El balón se fue desviado. El tiempo avanza. Diecisiete y medio. Estamos a cinco de la conclusión de la primera parte. Cuidado con el equipo peruano. ¡El tiro! ¡Qué dicha que le pegó mal! El jugador Franco Mendoza porque estaba para ser el tercero. Me ha sido una muy buena pregunta, Nati. Esa es tarea para vos. Un buen amigo, Alex. El famoso Alex Corrales. Me dice que por qué no volvió a jugar Álvaro Santa María en el torneo. ¿Qué va a hacer con Álvaro? Bueno, hubo varios jugadores que no volvieron. Que ya no aparecieron. Hay tarjeta amarilla mientras corre un poco, Nati, a Alfredo Usuola. Esa es la tarjeta amarilla para el suelo. Va a estar fuera de cancha dos minutos. Hay un cambio de inmediato si es falta. Llega sobrado. Ya la pelota había pasado hace rato. Y el árbitro la punta bien. Esa es la tarea que te dejo, Nati. ¿Qué pasó con el el guardameta Álvaro Santa María? Ok. Y Álvarez, que fue titular en el partido anterior, fue en la banca Rodolfo. El Bobby Álvarez. Bobby era el papá. Está Guillermo Guardia, molestísimo, en el la parte de la zona técnica del equipo de Costa Rica reclamando. Insiste. Dicen que no hubo falta de Usuola. Pero bueno, debe renudarse el juego. Ya son 19 minutos. Se ha perdido mucho tiempo en esta acción. ¿Por qué no renudan, Nati? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están expulsando a Guillermo? No, no, ¿verdad que no? No. No, no. No, expulsaron al guardia. ¿También? Sí, sí, claro. Ese es el pleito. Sí, verdad. Expulsaron a Guillermo Guardia. Falta del peruano. ¿Eso sí la pitó? ¿Tengo la primera falta de Perú? Dos, ¿verdad? Dos y dos. Dos y dos, entonces. La pelota la está dominando Cristian Ovárez. Toca para el coche al faro. Domina Costa Rica. Aquí la tiene Juárez. El trazo largo arriba. Muy fuerte el servicio. Balón por la final. Saqué de puerta a Mueblería. Abrobar, donde hacemos realidad tus sueños. Va a sacar Ricardo Pérez. Portero. Del equipo de Perú. Dime, Nati. No, no. Efectivamente expulsan a guardia como le decía Randall por reclamar también. Qué bien sacó la pelota ese peruano. Ojo, que va de contragolpe el equipo Inca. Bien el centro. El portero Gabriel Murillo se quedó con la pelota. Falta peruana. Llegó la tercera. Le dieron a Ever al faro. Y amarilla para el jugador Jorge Aventura. Ahí está. Guillermo Guardia reclamando todavía. Ya, ya salió a la gradería. 21 minutos. Vamos a llegar ya en esta primera parte. Se ha perdido mucho tiempo. Vamos a ver si lo reponen. 2 por 2 el marcador. Costa Rica-Perú. La pelota para... El jugador Alfredo Unzuola que saca... No, este es más bien Juan Valverde que saca un buen remate. El balón se va desviado. El marcador es Ferretería Branes en Heredia. 2 por 2. El partido ahorita nos invita a que lo... Uf, buen latigazo esto. Nos invita a ver un segundo tiempo muy abierto. Aquí es exactamente igual ganar por 2 que a perder. No le sirve absolutamente de nada la selección de Costa Rica. Entonces aquí es abrirse, ordenarse mucho y pitó la falta. Se la pitó en contra de Perú. Llegó la cuarta el equipo Inca. Sí, ya se ve que ya se el cierre, ¿verdad? Sí. Y aquí la idea es ver lo que va a pasar con la selección de Costa Rica. Cuánto abre, cuánto se cuida en defensa porque sí va a aguantar mucho la selección peruana porque sabe que Costa Rica se tiene que ir con todo a buscar la mayor cantidad de goles para clasificarse. Debió haberle sacado tarjeta amarilla a Franco Mendoza en esa acción el árbitro muy fuerte fue con la pierna muy en alto muy peligrosa. Tiro libre, ahí está a distancia de tiro Cristian Ovárez y Juan Valverde. Valverde, tiró, golazo. Golazo. Gol de Costa Rica. Golazo de Juan Valverde. Parecía que ya no le pegaba que lo trababan pero saca el latigazo y dejó literalmente hincado al portero. Golazo, el amigo de Roger como le pega el vecino que lo vimos militando en Barrio México lo vimos jugando en Liga de Ascenso en la primera división. Claro que la pega con todo metiendo a Costa Rica nuevamente en la pelea 3 a 2 el partido y ojo que todavía vamos para el cierre y creo que se puede sacar la falta de la selección de Costa Rica la tercera falta que le cobran a los nacionales ya para el cierre falta de Usuola 23 minutos 3 faltas Costa Rica 4 Perú viene intentando ganarla la ganó el coche vamos pégale tiro golazo gool de Costa Rica gool de Costa Rica termina el primer tiempo nada más para estar seguro Nati fue el coche no el número 15 José Macotelo José Macotelo gracias Nati vamos a la pausa no nos quedamos perdón primero con el resumen nos quedamos con el resumen del primer tiempo José Macotelo logró el cuarto gol estamos 4 a 2 arriba mi estimado Randell 6 goles en esta primera parte sigue reclamando el cuerpo técnico de los peruanos no les gusta que les esté ganando Costa Rica pausa no mentira vamos al resumen de una vez entramos de lleno rúmbate donde presenta el resumen del primer tiempo vamos al resumen muy rápido la selección de Perú se mete en el juego es una muy mala jugada el portero de Costa Rica en este gol que mal murillo la bola le pasa por en medio de las piernas así es como le pasa esa pelota luego viene esta jugada muy buen gol Costa Rica todavía acomodándose en efecto este es Jopton este es Jorge Luis la selección acomodándose un pasabola rápido no la aguanta también el portero Costa Rica comienza a jugar más de lo que le conocemos el cocha mete a la selección nacional en el resultado de 2 a 1 con esa jugada que primero buscaba Hernando Fonseca luego viene Ever Alfaro vienen los reclamos que buena jugada que bien defile Ever si la aguanta bien es difícil colocarla ahí si la pone mucho más abierta llega al guardameta pero como la pone tan cerca del portero es difícil la reacción es un latigazo que mete Juan Valverde el 3 a 2 y José Macotelo se va a encargar de poner el 4 a 2 para la selección de Costa Rica con este muy buen gol se mete bien en el partido de la selección nacional todavía busca mayor cantidad de goles 4 a 2 primera parte de este Costa Rica Perú Rumba te presentó el resumen del primer tiempo ahora sí vamos a la pausa y regresamos para el arranque de la segunda parte dale color a tu hogar con los super precios de Bremes sellador y pintura duplex disfruta del cubrimiento perfecto a tan solo 16.535 colones pintura color collection colores aún más vibrantes a tan solo 13.565 colones si no sabes que colores utilizar solicita los servicios de nuestra decoradora a domicilio gratis te esperamos en Bremes en Heredia teléfono 2261 6055 liga de ascenso torneo apertura 2016 por TEDEMAS domingo 16 de octubre 11 de la mañana estadio Lito Pérez puntarán al fútbol club ante COFUTPA Palmares transición en vivo por TEDEMAS y TEDEMAS CR.com con flexipagos en monje yo decido y en vez de hacer varios pagos a varias cuentas puedo tener todas mis cuentas en un cómodo flexipago con flexipagos en monje yo decido estamos listos Randal para el arranque de la segunda parte si con todos los aplausos de la afición porque el partido se pone muy bien muy 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 bien se pone un gran partido lo que viene de genial eh ¿cuántos vuelos ocupamos? y que no nos saquen obviamente que estamos sumando y restando y estamos haciendo de todo pero bueno en este momento la selección de Costa Rica está ganando 4 por 2 es importante Costa Rica ya está recibiendo está marcando entonces 13 goles hasta ese instante tiene 10 tiene un más 3 en este momento Argentina tiene más 6 ocupa 3 goles la selección de Costa Rica para empatar a Argentina pero Argentina le ganó a la selección y entonces tenemos que meter uno más 4 goles a 4 goles la diferencia tiene que ser de 4 en este momento bueno vamos a ver si llegan esos 4 goles está Macotero el cautor del cuarto gol la pelota la está rechazando la selección de Costa Rica balón arriba regresó aquí ¿qué pasó? el árbitro paró el partido pero creo que no pito falta Natalia no nada más porque quedó resentido el jugador de Perú ¿verdad? pero no no hubo falta sí señor bueno vamos a ver qué pasa hay un hombre en el piso del equipo peruano me parece que es Brian Ayón efectivamente el número 8 el juego entonces se va a renudar con una suelta neutral porque efectivamente no se le carga falta a Costa Rica por dicha no más en el arranque de la segunda parte estamos en ceros en faltas en esta segunda parte 4 por 2 arriba Costa Rica no hemos llegado todavía al primer minuto de esta segunda parte y ya te viste y ya viste cómo va a jugarse este partido sí con mucha intensidad esta segunda parte vamos a ver qué pasa Perú no quiere perder este primer este partido no le no le llegó a Argentina verdad a Perú en la cantidad de goles positivos otra vez otra vez como Argentina no le llega a Perú en la cantidad de goles positivos Perú no podía perder en primer lugar ojo que llega Costa Rica Macutano el portero paradón de Ricardo Pérez Perú en este momento tiene nueve goles marcados y Argentina marcó dos y en el positivo correcto están más seis están iguales ah ok es que la pelea ahora no solamente contra Argentina sino contra Perú también porque tiene seis goles la selección de Perú entonces aquí vendrá si Costa Rica logra superables Costa Rica podría quedar en primer lugar y hay que ver cómo Perú y Argentina quedó el particular de ellos Perú le ganó a Argentina tres a cero correcto aquí se pone muy interesante bueno a ver saque lateral Betisino viva seguro instale Betisino a favor de Costa Rica cuidado no eso no se hace la perdieron en salida pero bien bien recuperada esa pelota aquí la domina en la selección de Costa Rica viene con balón dominado Mora el tiro y el portero otra vez que bien por Isaías Mora la pelota va adeviada uy el palo fue que pegó esa bola falta me parece están pitando sí cárguenle la primera a el jugador Hugo Madrigal tiro libre para el equipo Inca estamos cuatro a dos el marcador ideal es ocho a dos a favor de Costa Rica pasaríamos de primeros tiro libre que se cobra rechazo defensivo termina el despeque Hugo Madrigal la pelota al frente rechazo defensivo peruano saque lateral Betisino para Costa Rica sí señor una falta tiene la selección de Costa Rica no tiene Perú todavía en esta segunda parte Intecuantum Corporation empresa de desarrollo de tecnología energética ojo Madrigal no pudo acomodarse era Everalfar no pudo acomodarse la pelota visite nuestra página www.intecuantum.com y recuerde que Grupo Sur es una empresa con visión con ciencia y calidad visite www.gruposur.com la rechazo amarilla para el peruano le entró malísimo la primera falta para la selección peruana Francesco Melzi y Melzi va a tener que abandonar por dos minutos hablando de Grupo Sur un saludo para Andrea Luaisa ahí en Grupo Sur manejando la pelota uy 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 era para Roja cuidado si no sí por eso se lo reclamaba el costarricense el balón ya él queda pegado en la cancha se le va la pelota la pelota queda suelta tiene un gol no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ese balón ingresó ¿no? yo la ve adentro yo quiero ver la repetición ¿dónde fijó esa pelota? ves el coro el coro es una raya increíble y Ever uy no está fuera yo la ve adentro yo también yo también ¿verdad? Nati hasta casi se mete a celebrar la cancha el coro fue de Juan Valverde qué buena jugada esta y la gente que está en aquel lado de la tribuna también tuvo que haberlo celebrado ¿no es cierto Nati? yo escuché a gente ahí celebrando el gol de Costa Rica sí es correcto de hecho que si ustedes ven ahí tiene duda también sí claro esto es un error enorme en defensa y Perú está nota así es el número 15 el jugador peruano Ivo Ezeta logra el tercero para el equipo Inca Costa Rica 4 Perú 3 tremendo error de defensa Randal pasa por todo lado desde que controla aquí ya con el pecho es muy fuerte no quieren hacer falta los de la selección de Costa Rica hay dos jugadores el balón pasa por entre el portero y el defensor de la selección nacional y sin mayor problema ahí aparece Ezeta para marcar ese 4-3 ya no nos alcanza con 4 goles hay que hacer 5 entonces exacto 5 minutos y medio de partido segunda parte estamos ganando 4 por 2 4 por 3 más bien viene el frente rechazo bien del portero cuidado la ganó el grandulón peruano pero de atrás viene el portero Gabriel Murillo a quedarse con la pelota el marcador el marcador farotería Brenes en Heredia 4 por 3 arriba Costa Rica sobre Perú viene dominando la pelota el cocha toca atrás para Marco Madrigal Carvajal no sé si estoy con Madrigal hace rato este es Hugo Madrigal ahora sí para el cocha va por la izquierda quedó resentido el cocha varón al frente rechazo defensivo ya el árbitro para el partido porque el cocha al faro está resentido y reclama durísimo al peruano mirenlo ahí todavía el cocha reclamando fuertemente el juego se va a renudar entonces aquí está la acción vamos a ver la repetición el reclamo uy 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 como no pinta nada el árbitro pero si te das cuenta estas son jugadas que sí se ven muy aparatosas él va a buscar la pelota no la ves como flagrante en el sentido de que quiere ir a tirarle con todo pero sí lo lleva de una forma muy muy peligrosa Franco Mendoza es la segunda que se recuerda en el primer tiempo también es igual bueno están revisando el video Nati ahí la vas a ver otra vez sí señor aquí están justamente los árbitros viendo nuevamente la falta están revisando el video es violenta la falta es para Roja y si ven entonces esto si les ha ponido tensión a las repeticiones que genera también nuestra móvil lo va a botar a ver amarilla nada más yo creo que tiene que tiene razón ¿sabes por qué? porque la jugada es un choque es un choque fuerte pero no iba sobre la humanidad del jugador le quita la pelota lógico se lo lleva bueno por fuera por dos minutos Franco Mendoza ahí la repuso Luis se lo pega ahí gol gol de Costa Rica Nati gol 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 de Costa Rica gol de Perú se va rápido ese partido 5 a 4 muy rápido desde la misma salida uno más en el movimiento aquí es Hugo Madrigal el que tira el gol de estilo libre el número 14 Hugo Madrigal lo hace y de seguido llega el gol peruano que lo hizo el número 9 el número 9 Marco Mangiari efectivamente el grandote la perdió Madrigal cuidado llega Perú que bien el portero Gabriel Murillo si Mangiari ese es el número 9 grandulón a centro delantero del equipo peruano bueno que lástima porque hemos hecho los goles ahí están pidiendo mucho 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 problema en defensa ese balón pasa desde muy muy lejos para que llegue el gol de los peruanos en el 5-4 ya la victoria por puntos no es suficiente únicamente conseguir esos tres puntos para que se clasifique a la selección de Costa Rica la diferencia no es la mejor nuevamente abran los árbitros no hay un tiempo fuera creo ¿no a ti? si si señor tiempo fuera y además este no nada más aprovecho para responderle a Randa la pregunta que se hizo Álvaro Santa María y simplemente no volvió más ah ok esa fue la respuesta la organización así como el resto como Alonso Solís el PUP y que de repente se llenaron de compromisos ¿verdad? solo vinieron el primer día sí y dijeron no aquí mejor por ahí escuché que no les gustó ¿cómo es el dicho? aquí corrió que mejor que aquí corrió aquí murió para decir las cosas por su nombre por ahí escuché pero que conste no sé cuáles son los compromisos que cada quien haya por ahí escuché que no les gustó que pusieran tanto los jugadores de la selección de fútbol sala y que no tuvieran tanta participación en el saque de banda para Perú rechazo defensivo de Isaías Mora va a Costa Rica al frente hay un rechazo largo que se va enviado por la final saque de puerta mueblería donde hacemos realidad tus sueños a favor de Costa Rica que la tiene Cristiano Várez avanza con balón dominado se fue por la final vendrá tiro de esquina para Costa Rica ahí el dominio costarricense no pudieron llevarla siempre a no ahora siempre salió por la banda saque lateral Betisino a favor del equipo Inca ya se cobra balón arriba rechazo defensivo de Ovares saque lateral otra vez para Perú vamos a llegar a 11 minutos en esta segunda parte estamos ganando 5 por 4 no alcanza tiempo Cabletica con el mejor servicio triple play televisión por cable telefonía celular y el mejor servicio de internet a través de Cabletica llamando ya al 1177 los amigos de Cartago ya pueden tener Cabletica y velocidades de hasta 100 megas de internet a través de la fibra óptica de Hasek remate de Hugo Madrigal bueno aquí tenemos la repetición del quinto gol que buen tiro hace un buen cobro el 5-3 y otra vez la pelota queda para el cocha acomodaba el tiro rechaza el portero reclamaban algo los ticos Madrigal la viene a ganar Hugo sostiene la pelota se apoya en el cocha espero mucho para apoyarse atrás para Marco Carvajal Carvajal al frente rechazo defensivo ojo que la tiene otra vez Costa Rica le pegó muy mal Juan Valverde y el balón se fue desviado por la final al saque de puerta estamos viendo también como respondía la selección de Perú 11 minutos gana Costa Rica bueno al frente otra vez el equipo peruano balón por la final saque de puerta a favor de Costa Rica vamos a subir por la banda de la izquierda viene el balón al frente viene Costa Rica el centro que viene hay un desvío viene tirado de esquina para la nacional Ovare la pide atrás Macotelo la pelota la domina la selección de Costa Rica va a venir el centro a ver tratando de ganarse un tiro de esquina pero la rechazaron bien los peruanos rescata el cocha viene para Ovarez otra vez el cocha otra vez Ovarez no pudo pasar lo pudo llevar a ese es el Kenneth Paniagua ¿no? Nati el número 11 me pareció ver a Kenneth Paniagua efectivamente en el terreno de juego saque lateral Betisino para Perú la perdieron y aquí va al frente la selección de Costa Rica con Macotelo por la banda de la derecha ya hizo un gol se acomoda para su pierna izquierda tocó para el coche el tiro y el portero rechaza otro contrarremate del coche y la votaron por la banda los peruanos estamos en 13 minutos la pega muy bien el coche al par sí pero lamentablemente no pasa esa pelota con destino final al marco estamos 5 a 4 una mano me parece ¿no? o están pidiendo el tiempo algo está pasando había reclamos en el banquillo y le están sacando una tarjeta al peruano Germán Zipán amarilla por reclamar y creo que estaban atendiendo es que el árbitro también estaba atendiendo el reclamo del banquillo de la selección bueno el partido se va a reanudar con saque de banda Betisino a favor del equipo Inca va a cobrar el jugador Ivo excepta roja y compañeros se va Germán porque ya tenía otra amarilla el senso que no tenía estaba reclamando que no tenía que la tarjeta amarilla anterior la habían mostrado a otro de sus compañeros el árbitro creo que está atendiendo el error bueno el supuesto error ¿no? porque no estamos seguros vamos a ver qué dicen están registrando sí tenía dos amarillas acá en el registro sí está la primera amarilla sí, sí lo recuerdo fue en el primer tiempo sí, sí ¿recuerdas? está bien expulsado por acumulación de tarjetas amarillas tiene que abandonar le están apuntando las dos tarjetas y ya lo votaron sí, sí, sí para eso es la mesa hay un secretario del partido está muy atento el árbitro canta cada una de las faltas y además cada futbolista sabe si le están marcando su falta porque así es como llega hasta la mesa y el técnico del equipo peruano se vuelve a meter al terreno de juego otra vez 15 minutos y de hecho que compañeros este que reclama el cuerpo técnico el que tiene la capa aparentemente ya estaba expulsado lo que pasa es que no ha querido sí, lo recuerdo que le habían llamado la atención bueno debe abandonar Sipán debe irse de esa zona están molestísimos los peruanos 15 minutos y medio en esta segunda parte se va a terminar entonces la tercera jornada pasando en este grupo Perú y Argentina y en el otro grupo pasaron Ecuador se quedó con 3 puntos pasó México sí, México le ganó a Guatemala ¿no? sí México pasa de primero pasa México y pasa Guatemala entonces sí, Guatemala sí, ganó en los lanzamientos de shootouts la selección de México bueno, a ver qué pasa Nati porque está enredado compañeros otra amarilla para el número 20 de Perú Jorge Yuctón Luis Yuctón exacto Jorge Luis Yuctón entonces tiene que salir también bueno, así las cosas la selección de Perú enfrentará a Guatemala y la selección de Argentina jugará contra México esas serán a semifinales de mañana que pasarán aquí por TEDEMAS TEDEMASCR.com y TELETICA.com para que no se las pierdan a partir de las 8 de la noche de 8 a 10 exactamente del sábado de este sábado ¿qué enredo tiene el árbitro? ahí hay uno de los peruanos dice juguemos ahora si se quemó el partido 17 minutos se ha perdido mucho tiempo se va a renovar el juego con saque lateral Betisino a favor del equipo peruano ya cobró el jugador Ivo Ezeta la gana Costa Rica viene Valverde Juan el cruce defensivo saque lateral Betisino ahora a favor de la selección de Costa Rica que se cobra para Carvajal va por la izquierda domina Costa Rica servicio para el coche Alfaro el coche a la domina toca por derecha para Macotelo José se animó al remate le dio horrible esa pelota se fue desviada por la final al saque de puerta mueblería un lugar donde hacemos realidad tus sueños ya se va a cobrar por parte del portero Ricardo Pérez Ricardo la dio para Mangiari con cara de pocos amigos Juan Valverde reclamándole al árbitro aquí sube otra vez la selección de Costa Rica balón arriba para Valverde entró malísimo debería ser de falta también no la pitaron la tiene el portero Gabriel Murillo toca para el coche Alfaro José Francisco ahí en cortito se la dejó para Ovales Cristian vicio por la izquierda no la pudo dominar el costarricense saque lateral Betesino para Perú que ahora intenta ir mete la pierna Carvajal la votó por la banda el saque lateral es para los peruanos cinco minutos para que se termine creo que iremos con un poquito más de minutos en virtud de todo el tiempo que se perdió en esta expulsión y toda la discusión que tuvo el árbitro nunca minutos casi seis minutos sí se mantiene el coche Alfaro hace rato se retiró ¿verdad? sí se mantiene físicamente buenas condiciones también el coche lo recordamos mayormente con Santos y luego con Zapriza creo que pasó no pasó por el día ¿no? sí claro viene dominando la pelota el equipo peruano balón arriba estamos ganando cinco por cuatro no nos alcanza para seguir vivos en el torneo remate rechaza el portero Murillo la pelota la tiene la selección de Costa Rica aquí con Marco Carvajal Marco toca por derecha para Isaías Mora vuelve con Carvajal anímese tiró balón fuera por la final saque de puerta esta mueblería para Perú estamos llegando a 20 ya ese tambor me ha dado por el oído toda la noche ya por fin lo enfocaron ahí está claro ya balón arriba rechazo defensivo del equipo peruano en el medio del campo faltaron la pita no falta de Costa Rica la segunda llegó para el equipo nuestro no ha cometido faltas el equipo vámonos si una Perú si una una y dos tiro libre para el equipo peruano este número 3 es Alfredo Zola parece a Ronaldo José casi de tiro libre que va a cobrar Perú desde ahí hicieron uno para que no caiga el quinto para lograr la victoria a Costa Rica a dos minutos de la conclusión más lo que reponga el árbitro ese que está ahí es Rodolfo Álvarez ¿verdad que sí Nati entró Bobby el portero de Costa Rica hay una confusión aquí sí el número uno Rodolfo Álvarez pero están sacando como le sacaron la segunda tarjeta amarilla a Alfredo Zola tuvo que salir porque tiene doble tarjeta amarilla expulsado entonces correcto Zola en el equipo de Costa Rica bueno va a haber tiro libre para el equipo peruano va a dar la orden el árbitro 21 minutos se cobró el tiro libre balón al frente Mendoza la tiene el tiro arriba enviado se va a saque de puerta mueblería Euroar donde hacemos realidad tus sueños a favor del equipo de Costa Rica ahí la tiene Hugo Madrigal va Hugo se animó al remate lo trabaron en última instancia la tiene Mendoza viene como lo dominado se animó al remate Bobby Álvarez metió las manos y la botó por la final al tiro de esquina bueno en realidad Bobby es el papá exacto yo no sé si a él le encajaron el apodo del papá que fue un gran portero también marcador ferretería Breles en Heredia 5 Costa Rica 4 Perú esta victoria pues sirve como para adornar nuestra participación le ganamos ganamos el primer partido ¿a qué fue que le ganamos el primer partido? Costa Rica ganó el primer juego a Canadá 6 a 4 a Canadá correcto 6 a 4 perdimos contra Argentina 4 a 3 y hoy estamos ganándole 5 por 4 Perú cuidado que puede llegar el empate el tiro el balón se va desviado el buen remate del jugador Brian Aiyong aquí viene otra vez Costa Rica desde atrás Ovares cambiando por la izquierda para Carvajal Marco la tiró para Hugo Madrigal pueden acomodar el servicio ese para Ovares la tiene Ovares toca atrás el servicio para Isaías Mora va a Costa Rica Mora tira se fue se fue otra vez el remate de Isaías Mora saque de puerta para Perú cuidado con Madrigal que no puede terminar esa pelota viene de atrás el equipo peruano peligro al centro tiro gol mucha facilidad llegó el empate el gol de Franco Mendoza en 23 minutos Costa Rica 5 Perú 5 si ahí está el gol de los peruanos para empatar el partido darle un poco más de que será dramatismo para el cierre para ir a churros vaya desatención mucho espacio no hay solo defensor Costa Rica ya se había volcado hacia el frente la reacción del portero nacional tampoco es la mejor lo que usted dice o lo que usted dijo si que se iba a abrir mucho la selección de Costa Rica la única forma no puede negociar ahí el empate una nueva jugada muy cerca mire la contra ojo la diferencia cuidado con Mendoza muy jugador este Mendoza es corpulento Andrés Mendoza bueno si esto termina así que ya debería de terminar el árbitro está chequeando su coronómetro iremos a los lanzamientos de los shootouts entre la selección de Costa Rica y la selección de Perú igual Perú está llegando a 7 puntos es el dueño del grupo exacto Argentina segundo con 6 y Costa Rica se queda con 4 los shootouts son simplemente para definir un ganador si no no existen los empates en el en el fútbol 7 pero no da los 3 puntos si si da ah da los 3 puntos ok perfecto hay otras disciplinas en las que se van al tiempo extra o más bien se van a definición de shootouts y y se le otorga un punto a cada uno y el segundo y el otro punto que está dando vueltas por ahí se suma aquí va igual perfecto entonces podríamos llegar perfectamente si eso se va a shootouts podríamos llegar a los 6 puntos igual pero el goleo no le va a quitar esto ya esto es un tema de Perú y la selección de Argentina hablábamos de la particularidad de lo que sucedió con Perú Argentina están iguales técnicamente en este momento porque el empate queda de esa forma y ya terminó el juego terminó el partido si señores vamos a ir a los lanzamientos de shootouts para definir el ganador de este encuentro 5 por 5 están discutiendo Rolando Fonseca ahí viene Guillermo Guardia para adentro había sido expulsado y ahí está metido en el terreno del juego y cuando se vino en el aguacero otra vez para el cierre nada más para terminar ahí la lluvia es en Pava nada más ¿verdad? o aquí también en Rolando que no la veo vamos a ir al lanzamiento vamos con Nati al al vamos a cancha con Natalia para que se mueve un poquito Nati aquí vamos a ir a consultar qué es lo que está pasando a ver si podemos escuchar qué está tan enojado Fonseca está discutiendo con los árbitros ahí Rolando Fonseca a ver qué es lo que está sucediendo en el en el terreno de juego no sé qué en realidad es que es complicado saber qué es la discusión Nati por aquí por aquí el tema es el el tiempo ¿verdad? que faltaba mucho tiempo todavía y que no se repuso lo suficiente para la expulsión sí porque aquí lo hizo corrido exactamente corrido no hubo diferencia para nada pero bueno el árbitro sancionó bueno pues parece que ya se ponen de acuerdo paran los reclamos y el cobro de los de los shootouts ahí sigue Rolando discutiendo con los árbitros y también llega Guillermo Guardia se abogaron ¿qué? 25 y algo ¿no? yo voy a aprovechar para hablar con el cobro adelante así estás bien yo creo bueno ya finalmente parece que se van a realizar los los shootouts el tiempo es lo que están reclamando ¿verdad? sí bueno uno fuera no sabe realmente cuánto llevaba el tiempo evidentemente Guillermo llevaba y era continuo no sé ni siquiera se completó y todo creo que se había parado el partido bueno una lástima porque se hacen los goles